... Los troncos de quebrachos son transportados a las fábricas en ferrocarriles. Con una inversión de más de 20 millones de pesos oro sellado, el Paraguay explota en cuatro fábricas enclavadas en el corazón del Chaco, alrededor de 100 millones de kilos de tanino por año, contribuyendo así a cubrir la tercera parte del consumo mundial del producto. ¡Suscríbete al canal!